Guess who's back, back again, Shaney's back, tell a friend Guess who's back, 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 guess who's back Así es banda, ya volví, mi fondo cambió de nuevo, sí, claramente Porque tu cama está atrás de ti, esta ni siquiera es mi casa, entonces Eso es algo que se tendrán que acostumbrar, pero por ahora este es mi fondo Ya tenemos nombre para el pequeño tiburoncín, se llama Carlos Bremer Que estoy bastante seguro de que es una persona real, pero me gustó el nombre, pero le puedo decir tiburoncín, le puedo decir tamal, le pueden decir aleta, le pueden decir tlaxcalteca, lo que quieran, pero El nombre oficial es Carlos Bremer Y hoy vamos a jugar algo que se llama Doom Bueno, pues voy a hacer la historia de Doom completa de aquí hasta que salga Doom Eternal, que es la secuela de este juego que salió en 2016 La verdad es que he visto videos de... como... he visto videos de la campaña y sé de qué va el juego y... sé que estuvo... Esperen, estoy viendo la dificultad de esto Entonces... voy a estar jugando la campaña de Doom hasta que salga Doom Eternal Sé que el primer Doom fue como muy importante en los first person shooters, los juegos de FPS Fue de... no sé si fue el primero, pero estoy seguro que fue de los más importantes porque tenía gore y era como... Era un juego de velocidad, ¿sabes? O sea, no era un juego lento como el que se acostumbraba en ese tiempo, entonces... Creo que cambió bastante en ese tiempo He visto la historia antes, nunca había jugado el juego, entonces... Tal vez me acuerde de algo, pero... Creo que ni siquiera la vi completa, entonces... La estamos descubriendo juntos, si es que no la han visto antes O no tienen el juego Ok... Rip and tear Será cool Estamos encadenados Como siempre, así me despierto todas las mañanas, es la verdad Wow, ok... inmediatamente estamos... ok... inmediatamente estamos... en el juego Oh, headshot, la primera, ok... headshot Ok, ¿por qué todo está temblando? No sé... fallé No sé qué sean estas cosas, headshot Chida arma Esto sí me acuerdo, que despertabas en la mesa y que te atacaban Pero no me acordaba que te atacaban instantáneamente Voy a poner los subtítulos Pues el juego se siente bien, o sea, rápido Se ve chido Uh, ¿qué es eso? Ok No sé quién sea la señora Parece que me están... Ah... lavando todos, como si fuera la... Olivia Pierce Mmm, debe ser para la poretita Ah, espérate, tengo un estornudo Ah, demonios, se fue Ok Ok, qué horrible es mi vida Ah... Esa tipa se parecía... bueno, me recuerda a... A la que... a la actriz que sale en Doctor Strange Que le hace como... creo que se llama The One O algo así Uh, el traje Ok Ese juego es demasiado satánico Y así como así ya no estamos desnudos Ok El traje Doomguy Había una versión de Doom Eternal que venía con un casco Pero se agotó De hecho es la que iba a comprar Pero nada más tengo la edición como... Especial o algo así Que viene con... skins y cosas así No, 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 parece que todo está muerto En la nave o algo así No sé a dónde estemos Mmm Vista aérea Y parece que hay un error en Parece que tenemos que habilitar un satélite Y estamos bajo una invasión Satánica Claro que sí Bienvenido Soy Dr. Samuel Hayden Soy el head de esta facility Creo que podemos trabajar juntos Y resolver este problema De una manera que nos beneficia A ambos Ok Claro que Voy a hacerle caso a... La persona con la voz robótica y demoníaca Fue horicráneo Sí, de hecho creo que este juego es como... Todo lo que odian las tías mexicanas Es como... O sea, no solamente hay demonios en el juego Sino que tú eres... O sea... Estás pecando todavía más Porque tú eres el que está matando a todos los demonios Entonces esto es como... La pesadilla de muchas personas en México Muchas señoras, más que nada Ok ¿Por qué ese tipo está abriendo? Glory kills Ah, claro, claro, claro Building damage to the demons will cause them to stutter Ay, güey Ok Oh, damn Se ve hermosísimo eso Ok Este juego es lo máximo Sí, desde que salió este juego en 2016 lo vi Y fue como... Damn O sea, necesito eso en mis manos En algún punto de mi vida Y pues ahora que vas a ir Doom Eternal Dije, ah, pues está barato Y quiero saber la historia Entonces vamos a darle Se ve bastante bien, eh Para hacer 2016 Los gráficos están super cool Pero eso es mi mera opinión, claro Oh, ¿qué es esto? Uh, nuestra primera... Bueno Segunda arma Pero la que recogimos ¿Qué es? Uh, la escopeta Hell yeah, bro Se ve bien, se ve bien ¿Qué demonios? Ok Claramente un demonio Oh, ¿por qué? Esta cosa dispara, ok No sé cómo recargar en este juego Creo que ni siquiera tienes que recargar O sea, el drama se rellena sola Lo cual es genial Hmm Ahorita vamos bien Vamos muy bien Me está gustando Pero bueno, creo que... Sí, o sea, ya lo he jugado Perdón, ya lo he visto antes Entonces Uh, esta cosa vuela todo en pedazos Oh Entonces, ¿qué? ¿Por qué demonios tengo que llegar ahí? No sé Oh Um Uh, ok Eso se ve horrible ¿Qué demonios hice? Ok Oh, la música de este juego es lo máximo Uh, ok Puedo escalar Me siento bastante ágil, ¿sabes? Es como que estoy en... Hiperactivo, ¿sabes? Es como que... Oh Oh Ah, no sé Eso no se ve tan chill Wow Alguien sabe cómo va el cambio de arma Ah, ok Claro, cometemos dos juegos Uh Ah Uh, mira, sí golpeó Ok Parece que tengo la vida baja Y eso no es bueno Ah 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 Oh Oh La mandíbula de ese vato está muertísima Ah Ey Soy muy malo apundando Ahí estás Oh Y quién queda... Ah Este pato Ok Ah Quedan dos, ok Uh Su cabeza, boludo Ok Ah, ya no tengo balas en esto ¿Por qué están saliendo? Todos No se acaban ¿O qué demonios? Demonios No Decir demonios en este juego Sin sonar sarcástico Va a ser muy difícil Ah, ok Sí, señora Ya sé que me están matando los demonios A ver Ah ¿Qué demonios tengo que hacer? O sea ¿Tengo que matar a todos? O sea ¿O soy yo? Porque siento que son muchísimos Ok Ya encontré balas Entonces eso es bueno Oh Ok Uf La música de este juego ¿Quién queda? Tú, tú, tú Están Están apareciendo más ¿Por qué demonios están apareciendo más? Ey Siento que si Alguna persona O sea Si mi tía diera esto Sería como el meme de Patricio O el de Torime ¿Sabes? O sea Se infartaría Yo qué sé Es más De solo saber que existe Una tal cosa Como Una invasión demoníaca Donde tú eres El asesino de todos Es como Seguramente tendría algo que decir O sea A veces no estaría cómodo El resto de su vida Ok Eh Parece que En cada área Hay bastantes enemigos Entonces Eso es Relativamente nuevo Pensé que habría menos Otra vez la señora Que es de Doctor Strange Parece que Parece que está hablando De nosotros Entonces Parece que vamos a arruinar Todo O yo qué sé ¿Cómo demonios? A ver Voy a ver los controles Porque Está raro Que cada acción Es con Ok Samuel Hayden Este tipo es lo máximo O sea Debo meterlo Uff Dios mío Ah ya me acordé Estamos en Marte Estamos en Marte No Este tipo es Increíble Se ve genial esto Uff Ok Eso es una muy mala caída Entonces Me iré por aquí Aunque ahí abajo Parece que hay algo Entonces ¿Creen que? No No vamos a llegar hasta allá Entonces ¿Qué demonios? ¿Me tengo que tirar? Ah ok Aquí está Ok Pensé que nos teníamos que suicidar Desde ahí arriba ¿No? Claro Chico de 18 años Su primer pensamiento es ¿Ves? ¿Ves un barranco? ¡Suicídate! Ok Estamos encontrando como armadura O yo que sé Balas Más balas ¿Qué es esto? Una nave explotó O yo que sé que sea Esto Lo podemos pasar No Fueguito Uff Marte se ve increíble Ah por cierto Mi canal es Marsman Entonces queda Que esté jugando un juego en Marte ¿No? Hmm Ok Ahí veo No puedo Amigo ¿Qué demonios es esto? Ok Esto se veía muy anticlimático Parece que Se cayó Pero bueno Ahí hay más A ver si podemos hacer un buen headshot Quédate quieto Ahí estás Headshot Ok Bueno Ahí hay como un escudo O yo que sé que sea Entonces vamos ahí Uh Y me vieron todos Y ese tipo tiene un arma Eso no me gusta Oh Dispara Ok Ey Ven acá Uh La cantidad de sangre En los demonios Es impresionante Tú pensarías que son No sé Entes sin sangre Pero nada Totalmente lo contrario Totalmente lo contrario Ey Uh Headshot ¿Qué demonios Se teletransportó? Uh Ok Ok Calmados todos Ey tú Calmado Calmado Ok Estos tipos Corren Y se van Eso no está tan chido Headshot Pero me gusta el juego A veces se siente Se siente rápido Es como Todo pasa O sea Con su propio brazo No sé O sea Todo se siente bien Uh Uh Aparte hay muchas eliminaciones divertidas ¿Sabes? O sea Puedes estar en ¿What? Puedes estar en movimiento Siempre Me recuerda mucho a Call of Duty ¿Sabes? Pero el Call of Duty El Call of Duty chido O sea Estoy hablando de Black Ops 3 ¿Por qué no se muere este Morro? O sea Ojo Tienes atrás de mí Stop it Ok Yo creo que mi Black Ops Digo mi Call of Duty favorito Es Black Ops 2 Y Black Ops 1 Quedaría en segundo Ojo ¿Qué demonios? ¿Explotó? What the hell ¿Cómo hice eso? Ok Ya acabé con todos ¿Por qué hay símbolos demoníacos En todos lados? No sé Eh Pero sí O sea Me recuerda a los Call of Duty Viejitos ¿No? Que era como todo Súper veloz O sea Que no jugaba con mis primos Y con mi hermano Era como Ni siquiera sabes Que estaba pasando ¿Qué demonios? No había matado a todos ya ¿Qué es aquí? Headshot Entonces Muy bien Muy bien Balas Balas siempre son buenas ¿Qué? Ah La habilidad especial de esto Es como que haces Como un Tiro cargado ¿No? Pero parece que todavía No tengo habilidad Para la escopeta Entonces Me imagino que eso Viene después Ok ¿Qué es eso? Veo algo ahí A ver Espera ¿Por aquí no podemos pasar? No Blue Axis Only Y ese tipo parece que es de azul Entonces Ese es el vato Porque Un cruz azul Por eso murió Probablemente Porque le llama el cruz azul Ir al cruz azul Es lo más fácil del mundo Porque no importa si O sea No importa si tu equipo Llega a la final Sabes cuál va a ser el resultado Entonces ni siquiera tienes que ver la final O sea Es lo máximo Aquí está el vato Estamos cometiendo Un chorro de pecados Hoy hemos matado Hemos robado Hemos Ok ¿Qué es esto? Uh Damn bro Me encanta Me encanta O sea Todo Todo me encanta Tú también Tú Ok Bueno Ya podemos pasar por aquí Ya